Saludos Colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el Eterno Campeón, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. En las últimas semanas, Colocolo anunció la renovación de Juan Martín Lissero hasta fines del año 2025, por lo que los hinchas del conjunto popular se encontraban tranquilos con la permanencia del goleador Albo en el Estadio Monumental, pero esto en las últimas horas esto habría cambiado. Según reportó el periodista de Radio ADN, Cristian Ávila Soto, la continuidad del futbolista de 31 años no está asegurada y desde Brasil podrían venir por los goles de Lucero. Lo último antes de irme, yo voy a seguir insistiendo que hay que poner mucha atención, mucho ojo, en el, gato goleador, Martín Lucero porque eso puede armar un lío en el Monumental, comenzó diciendo. Hay un equipo brasileño que está preparando una oferta para pagar la cláusula de salida del jugador, la cual sería un poco más de un millón de dólares, sentenció el comunicador. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique, activen la campanita de notificaciones ahora, y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. Y es que el jugador que anotó que convirtió 15 goles en 26 partidos y que fue pieza fundamental para los Alvos y Gustavo Quinteros en la obtención del Campeonato Nacional, es uno de los jugadores que más llama la atención en los diversos clubes del continente. Lo cierto es que en caso que estas negociaciones lleguen a buen puerto, la dirigencia de Blanco y Negro tendrá que buscar un plan de emergencia y uno de los nombres que ha rondado en Macul es el de Diego Churín, quien ha vestido las camisetas de Curicó Unido, Universidad de Concepción, Unión Española, Gremio y estuvo a préstamo en el Atlético Goianiense, donde disputó 46 encuentros y anotó 8 goles. ¿Y tú, Corocolino, qué opinas de esta posible baja del equipo? ¿Están Blanco y Negro junto a Gustavo Quinteros prestando la debida atención a la situación de Lucero y los interesados en sacarlo del cacique? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día. Gracias. 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 Gracias.